Saludos gentusa que se pasea por mi canal, les saluda el muy hardcore delincuente argentino avarés en aracu con más tops. Algunos no lo saben pero soy un buen fan de la franquicia de Pokémon, no importa cuán cagado esté en la versión animada, y ahora doy inicio a la serie de Pokétops de cada región, empezando por la de Kanto, la región donde transcurren los inicios de todo, la primera generación Pokémon. Si se preguntan por qué un top 15 y no 10, es porque en mi canal anterior ya había hecho este top, así que para darle una verdadera remasterización, y honrar a los primeros 150, haré un top incluyendo literalmente al 10% de todo Kanto, aunque no incluir legendarios. El top es más que nada basado en mis gustos personales, pero si tomaré en cuenta sus estadísticas, diseño, sed de movimientos y habilidades, y que tanto me gusta usarlos para la batalla, así que si ven que su Poké favorito no aparece es porque no me gusta, no lo he conseguido, o no he sabido aprovecharlo como debía. Bien, ya sin más introducción de relleno, comencemos con el top. Puesto número 15, Clefable, el Pokémon Hada, fue tipo normal hasta la sexta generación, donde se lo cambian por el tipo Hada. Tiene buenas estadísticas en ataque especial y defensa especial, pero su velocidad es algo baja, como todos los Pokés que evolucionan por piedra, Clefable no aprende muchos movimientos tras evolucionar, así que es mejor hacer que Clefade y aprenda unos cuantos antes de usar la piedra lunar. Lo genial de Clefable es que aprende unos movimientos muy útiles, que pueden servirte para tomar por sorpresa a tu rival y meterlo en problemas, Además, créanme, Clefable puede hacer mucho con movimientos como masa cósmica, luz lunar, metrónomo, pantalla de luz, puño meteórico, reducción, etc. Su set de habilidades también puede ser muy rompebolas, ya que posee habilidades como Gran Encanto, que produce el efecto de amor al contacto, Muro Mágico, que anula el daño indirecto producido por las quemaduras, drenadoras, envenenamiento, etc. Y su habilidad oculta, ignorante, ignora totalmente los cambios de estado negativos, como el aumento de la evasión, defensa, y defensa especial del oponente, O la reducción del ataque, ataque especial, y precisión del propietario de la habilidad. Sin embargo, Clefable, no es muy bueno en un enfrentamiento directo, aunque sea muy rompebolas sigue siendo más un Pokémon de apoyo para el resto de tu equipo, Y en los aspectos físicos no es tan poderoso. Puesto 14, Guiarados, el Pokémon Atrocidad, de tipo Agua Volador. Con un gran ataque y defensa especial, aunque su ataque especial está algo bajo, posee un set de movimientos muy variado, hasta el punto de aprender algunos ataques de tipo dragón, aparte de que aprende una gran variedad de movimientos por MT, incluso ataques de fuego y terremoto. Su mayor problema es que su combinación de tipos lo hace 4 veces más vulnerable a los ataques eléctricos, y los ataques de roca también le hacen mucho daño. Aunque su increíble poder ofensivo opaca sus debilidades casi por completo, usando Danza Dragón y enseñándole Cascada, tienes al Pokémon de agua más ofensivo de canto, y explotando sus habilidades, Intimidación, que baja el ataque del rival al salir de la pokebola, y Autoestima, que sube su ataque por cada Pokémon del rival debilitado, este dragón marino se vuelve casi imparable, y por si fuera poco, tiene Mega Evolución. Mega Guiarados recibe un buen aumento en ataque, ataque especial, y defensa especial, le cambia el tipo volador por el tipo siniestro, y su habilidad pasa a ser Rompemoldes, que anula los efectos de las habilidades, que reducen o anulen el daño y los efectos secundarios de sus ataques, con sus debilidades anuladas y su ataque aumentado Guiarados, es casi imposible de parar cuando entra en este estado, sin duda un Pokémon muy overpower, sin embargo, no me gusta mucho usarlo en combate, pero si admito que está genial. Puesto número 13, Onix, el Pokémon Serpiente Roca, de tipo Roca Tierra, con una colosal defensa física y buena velocidad. Desde que vi a este monstruo en la versión animada, siempre me tomé la molestia de capturar uno para mi equipo, y en ninguna de esas partidas me arrepentí de haberlo hecho, aunque es cierto que aparte de su defensa y velocidad sus estadísticas están muy bajas, su sed de movimientos y habilidades te ayudan a superar esa clase de cosas, aprende una gran variedad de movimientos con efectos secundarios que te ayudaran para tomar ventaja de tu rival, como Tormenta de Arena para aumentar la defensa, Cola Férrea para bajarla del oponente, Drago Aliento para paralizar, bucle arena y atadura para impedir que el rival pida el relevo, etc. etc. Aunque sea débil por 4 a 2 tipos distintos, su habilidad Robustes, que evita que lo derriben de un golpe, asegura que Onix no se vaya sin dar pelea, y en caso de enfrentar a un enemigo más rápido, su segunda habilidad, Cabeza de Roca, anula el daño de retroceso. El mayor problema no es su combinación de tipos, sino su habilidad Oculta, Armadura Frágil, esta habilidad hace que su defensa baje, y su velocidad suba cada vez que le asestan un golpe físico, aunque esto puede servir para tomar la delantera en una pelea, no es muy conveniente que la defensa de Onix baje tan fácilmente, siendo su aspecto más destacable, pero puede ser aprovechado con movimientos como Avalancha, Excavar, Descanso, etc. En un mundo perfecto le cambiaría a Armadura Frágil por Potencia Bruta, pero como no es un mundo perfecto se queda solo en este puesto. Puesto 12, Electavos, Pokémon de tipo eléctrico con una tremenda velocidad, un gran ataque especial, y buenos números en ataque y defensa especial. Ahí adivinen por donde me paso las quejas de los fans de la rata amarilla cuando digo esto, Electavos es el mejor Pokémon eléctrico de canto, no solo por su gran capacidad ofensiva, sino porque se le puede enseñar movimientos que lo hacen muy durable, como pantalla de luz y reflejo, para protegerse tanto del daño físico como especial. Su habilidad, Electricidad Estática, paraliza al enemigo al contacto, y su habilidad oculta, Espíritu Vital, lo hace inmune al sueño, por lo que es bastante rompebolas como contrincante. Sin embargo, su defensa física es muy baja, así que gran parte de los ataques tipo tierra le hacen mucho daño, aún con reflejo es difícil que se aguante un terremoto. Un ataque que nunca debe faltarle es su característico puño trueno, aunque también aprende ataques más potentes, como rayo o trueno, pero esos no son tan precisos. Puesto número 11, Saiter, el Pokémon Mantis, de tipo bicho volador, uno de los mejores atacantes de este tipo. Saiter posee un ataque físico excepcional y una velocidad muy buena, sin embargo flaccia mucho en defensa, sobre todo porque tiene pocos puntos de salud, por fortuna aprende doble equipo para evadir ataques con mayor facilidad, y con suerte su excelente capacidad ofensiva derrotará al rival antes de que sepa que lo golpeó. Posee la habilidad Enjambre, que aumenta la potencia de sus ataques tipo bicho, pero lamentablemente Saiter no aprende muchos ataques de este tipo naturalmente, es mejor su otra habilidad, Experto, que aumenta la potencia de los ataques cuya potencia base es menor a 60, con estos Saiter si tiene algunos movimientos para aprovechar, como persecución, corte furia, ataque rápido, falso tortazo, y aparte aprende movimientos como foco energía y danza espada para fortalecer aún más su poder ofensivo. Aunque su habilidad oculta no es tan aprovechable, ya que esa es impasible, que aumenta su velocidad cada vez que retrocede, y siendo un poke tan rápido rara vez utiliza esta habilidad. Este pokemon me encanta, sobre todo por su diseño y forma de pelear, pero es tan frágil que cualquier ataque potente lo hace mierda, así que no es muy bueno para combates largos. Puesto número 10, Vibril, el pokemon abeja venenosa, de tipo bicho y veneno. Vibril posee un estilo de pelea que consta más que nada en movimientos de golpes múltiples, como doble ataque, ataque furia, y pin misil, por lo que creo que le vendría genial la habilidad encadenado, pero su habilidad enjambre también puede ser útil, ya que a diferencia de Saiter, Vibril si tiene varios movimientos para aprovechar dicha habilidad, y su habilidad oculta, francotirador, aumenta el daño de los golpes críticos, y teniendo en cuenta los movimientos anteriormente dichos, y el hecho de que aprende foco interno, Vibril puede causar múltiples daños masivos a su oponente en un solo turno. Lo malo es que tiene los mismos problemas que Saiter, pocos puntos de salud y baja defensa, aunque su defensa especial no está tan mal, y aprende esfuerzo para cuando está en un apuro, aquí es cuando sus bajos puntos de salud se vuelven una ventaja, aparte tiene mega evolución. Mega Vibril recibe un aumento tremendo en velocidad y ataque, pero le baja bastante el ataque especial, aunque bueno, ni que aprendiera movimientos de esa clase, y su habilidad pasa a ser adaptable, aparte se le ve muy amenazante ese diseño, no entiendo por qué no le dieron la habilidad encadenado con esta mega, le quedaría perfecto, pero bueno todo no se puede. Puesto número 9, Dragonite, Pokémon de tipo dragón volador, y el Pokémon legendario más roto que he usado en esta región. Dragonite tiene unas estadísticas colosales en ataque, ataque especial y defensa especial, y sus demás aspectos también son muy altos. Lo cierto es que entrenarlo cuesta bastante, pero al final vale la pena, ya que ni su doble debilidad ante el tipo hielo lo frena, ya que su habilidad oculta, compensación, reduce el daño de un ataque a la mitad cuando sus puntos de salud están al máximo, básicamente es casi imposible tumbarlo de un tiro, aunque eso sí, su sed de movimientos no es tan destacable que digamos, al menos en las primeras versiones. La verdadera razón por la que no se queda más alto es que no lo uso casi nunca, aunque sí me ha salvado de algunos apuros contra el alto mando, pero no me gusta usar Pokés tan rotos, sin embargo es un excelente Pokémon, y en definitiva debía estar en el top 10 ya que, es el campeón más poderoso que he tenido en canto. Puesto 8, Lapras, el Pokémon transporte, de tipo agua y hielo. Lapras tiene unas estadísticas bastante equilibradas, pero entre ellas destacan sus puntos de salud, ataque especial y defensa especial, lo que lo hace un tanque de guerra que se aguanta casi todo, y digo casi porque el tipo hielo le administra unas cuantas debilidades extra, como el tipo roca, acero, y lucha, cualquier ataque potente de estos 3 tripos le hace muchísimo daño. Lo bueno es que su habilidad caparazón, bloquea los golpes críticos, y aprende danza de lluvia, lo que contribuye con su habilidad oculta, hidratación, que cura los problemas de estado cuando llueve. Aprende movimientos muy potentes como hidrobomba, rayo de hielo, y hasta frío polar, aunque en lo personal siempre le cambio hidrobomba por surf jejeje, en mi defensa quiero decir que esto le hace honor al nombre Pokémon transporte. Pero en fin, a pesar de las debilidades del tipo hielo, Lapras es parte tipo agua y puede aprender ataques tipo psíquico, así que por lo menos puede contraatacar a estos tipos de Pokémon, y su vasta defensa me ha salvado el culo numerosas veces, incluso contra el alto mando. Puesto 7, Marowag, el Pokémon apila hueso, de tipo tierra, y el incomparable maestro del magnífico arte del palito power. Tal vez crean que usar los huesos de tu difunta madre como armadura y arma no sea muy ortodoxo, pero quisiera verte intentar razonar con una criaturita que puede romperte el esqueleto entero con un simple huesito en cuestión de segundos, LOL. Marowag tiene un total de 3 movimientos super potentes que involucran el palito power, esos son hueso palo, hueso boomerang, y ataque óseo, todos de tipo tierra y muy útiles. Posee la habilidad para rayos, que aumenta su ataque cuando recibe un ataque eléctrico, aparte de que atrae este tipo de ataques en un combate doble, y su habilidad oculta, armadura de batalla, bloquea los golpes críticos. Tiene una defensa altísima y buenos números en ataque y defensa especial, pero su ataque especial, sus puntos de salud, y más que nada su velocidad, son muy bajos, así que ta-an durable no es, pero eso sí, aguanta lo suficiente para darle de garrotazos a casi cualquier oponente hasta, que les revienta la madre en 18 partes, eso lo hace genial, el que dijo que el tamaño importa seguro no sabe, de lo que es capaz un pequeñín cuando le das el hueso de su difunta madre. Puesto 6, Hitmonchan, el Pokémon puñetazo, de tipo lucha. Hitmonchan fue la contraparte de Hitmon y hasta la segunda generación, ya que mientras este usa los puños para pelear, Hitmon y solo pelea con patadas. La razón por la que Hitmonchan me parece un mejor Pokémon es por su versatilidad, ya que aprende los 3 puños elementales en un solo nivel, aunque también aprende otros movimientos más potentes como gancho alto y megapuño, aunque no son muy precisos, lo bueno es que posee la habilidad Vista Lince, que evita que le bajen la precisión, pero es mejor su otra habilidad, Puño Férreo, que aumenta la potencia de los ataques que involucren los puños, y su habilidad oculta, Foco Interno, evita el retroceso, por lo que es un Poké muy difícil de aventajar. Tiene altos puntos en ataque y defensa especial, y su defensa y velocidad es aceptable, el problema es que sus puntos de salud y ataque especial son patéticos, lo que lo hace un Pokémon bastante desbalanceado a mi parecer, pero golpea muy duro y para fines prácticos con eso me alcanza. Puesto 5, Gengar, el Pokémon Sombra, de tipo Fantasma Veneno. Tiene un ataque especial titánico, y también buena velocidad, aunque sus demás estadísticas son algo bajas, básicamente es como Alakazam pero más hardcore. Posee la habilidad Cuerpo Maldito, que puede anular el ataque que recibe durante 3 turnos, y aprende muy buenos ataques, como Puño Sombra y Bola Sombra, aparte puede combinar Hipnosis con Come Sueños y Pesadilla para dejar al oponente indefenso, aunque su anterior habilidad, Levitación, le serviría para evitar una de sus muchas debilidades, el tipo Tierra, después de todo es parte tipo Veneno, aunque muchos de sus problemas se arreglan al Mega Evolucionar. Mega Gengar recibe un aumento infernal en su ataque especial, es aún más rápido, y sus demás estadísticas a excepción de sus puntos de salud y ataque, son más decentes, aparte adquiere la habilidad Sombra Trampa, que impide que el rival huya del combate o pida el relevo, acorralando a oponentes que estén en desventaja contra este Pokémon. Puesto 4, Venomod, el Pokémon Polilla Venenosa, de tipo Bicho Veneno. A pesar de su combinación de tipos, Venomod aprende una gran variedad de ataques tipo Psíquico, por lo que es la peor pesadilla de un tipo Lucha, y también es un excelente contrincante para Pokés de tipo Veneno. Posee la habilidad Polvo Escudo, que anula los efectos secundarios como quemaduras, retroceso, etc., y su otra habilidad, Cromolente, duplica el daño de los movimientos, que son poco efectivos contra el tipo de Pokémon del oponente, por lo que es un Pokémon muy balanceado en términos de ofensa y defensa. Lo mejor es que su habilidad oculta, Piel Milagro, reduce a la mitad la precisión de los ataques de tipo Estado, aprendiendo doble equipo y combinándolo con Polvo Escudo Venomod, se vuelve altamente durable, y gracias a sus altos puntos en ataque especial y velocidad tendrás una ventaja rápida sobre tu oponente. Su mayor problema es su baja defensa, aunque es fácil de entrenar y si lo haces bien puedes garantizar que Venomod es un Pokéal que no se debe subestimar. Puesto 3, Arcana Inn, el Pokémon legendario de tipo Fuego, pero que el nombre no los engañe, él no es un Pokémon, ok no. Entrenar a Arcana Inn puede ser un tanto problemático, ya que al igual que Clefable, él no aprende muchos movimientos tras evolucionar, pero puedes entrenar a un Growlithe como te plazca y lo demás dejas el cual MT. Arcana Inn tiene altísimos puntos en ataque y ataque especial, y sus otras estadísticas son bastante buenas también, uno de los mejores atacantes de canto sin lugar a dudas, y tiene el mejor diseño de toda la región, no más mirenlo es majestuoso. Posee dos habilidades, la primera, absorbe fuego, anula el daño y aumenta su ataque cada vez que recibe un ataque de fuego, y la otra es la antes mencionada Intimidación, y por último su habilidad oculta, Justiciero, aumenta su ataque cada vez que recibe un ataque de tipo siniestro, pero sin anular el daño. Con un diseño espléndido y grandes capacidades ofensivas Arcana Inn, se queda con la medalla de bronce de canto. Puesto 2, Charizard, el Pokémon Llama, de tipo fuego volador. Mi inicial favorito de esta región, tiene mucho significado para mi, ya que fue el primer Pokémon que tuve en toda mi vida. Tiene altos números en ataque especial y velocidad, sus demás estadísticas están bien balanceadas, y aprende una gran variedad de movimientos, desde fuego y volador, hasta dragón y fantasma, y como es un Pokémon inicial, puede aprender el más poderoso ataque de fuego, anillo ignio. Posee la habilidad Mar Llamas, que aumenta la potencia de sus ataques tipo fuego cuando tiene baja salud, y su habilidad oculta, poder solar, aumenta su ataque especial cuando hay mucho sol, pero esto le resta salud, combinando estas dos habilidades tienes a una bestia de atacante especial. Charizard ha sido muy sobrevalorado debido a la versión animada, pero creo que eso está medio justificable, en mi opinión es el inicial más overpower de Kanto, y con gran diferencia. Y como es un Pokémon tan popular, le dieron no una sino dos mega evoluciones. Mega Charizard X aumenta muchísimo el ataque, y su ataque especial y defensa aumenta también bastante, le cambia el tipo volador por el tipo dragón, y su habilidad pasa a ser Garradura, que aumenta la potencia de los movimientos de contacto, siendo un Charizard más equilibrado. Y Mega Charizard y aumenta muchísimo más su ataque especial, recibe un leve aumento en defensa especial y ataque, y su habilidad pasa a ser Sequía, que produce el efecto Diasoleado cuando está en un combate, siendo una versión más poderosa de atacante especial. Con una capacidad ofensiva colosal, dos mega evoluciones, y tantas formas de poner en 4 a tus oponentes con este Pokémon, Charizard estuvo a casi nada de estar en primer lugar, pero el que sigue me gusta más. Puesto número 1, Aerodáctil, el Pokémon fósil, de tipo roca volador. Aerodáctil tiene una velocidad tremenda, siendo uno de los Pokés más rápidos de la región, y su ataque también es muy alto, pero su defensa y ataque especial son un poco bajos. Tiene dos habilidades, la primera es la antes mencionada Cabeza de Roca, y la segunda, Presión, hace que los ataques del rival se gasten más rápido, y enseñándole doble equipo y Tormenta de Arena, puedes dejar arrincomado a tu rival sin que se dé cuenta, también aprende poder pasado para aumentar sus estadísticas, y ataques super potentes como Hiperrayo, para un fulminante golpe final, siempre me gustó este Pokémon, en parte porque de niño me obsesionaban los dinosaurios, y a que no adivinan, también tiene Mega Evolución XD. Mega Aerodáctil aumenta todas sus características, más que nada su ataque, defensa, velocidad, y defensa especial, y su habilidad pasa a ser garradura, la misma que Mega Charizard X, no queda tanto por decir de este dinosaurio de bolsillo, solo que me encanta, y es mi Pokémon favorito de los primeros 150. Bueno amigos esto ha sido todo, si te gustó el video pon pulgar arriba, suscríbete, y comenta que Pokémon de la primera generación es el que más te gusta, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!